Mantener un niño de muy temprana edad, o sea, fácil. Cuesta, cuesta un niño. Cuesta usted, pero para todos cuesta. Doña Betty también los ha criado soltera, ¿verdad? Sí. Madre soltera. Madre soltera. Sí. Mira, tengo ahí. ¿Y así cómo cuesta usted? Cuesta, ¿verdad? Sí, porque mire, yo con mis hijos, ay, Dios mío, la he visto careta. Pero ni aún así no me he desorbencido. Siempre tengo un motivo. En veces digo yo, ya no. Pero ahí tengo que decir, pienso por ellos. Ajá. Me piden y eso. Los niños son los que... Los niños son los que ayudan. Ay, Dios mío. Vaya que sí, vaya que sí, vaya que sí. Uno tiene que pensar, tiene que pedir a Dios para que me lo ayude. Y a ver. Por eso uno tiene que pensar en el trabajo. En los niños lo que piensa uno. En los niños. Va, uno, ¿qué me importa, va? Uno, que sea uno que está en la tortilla a traer uno, con salio le puede estar uno. Pero ella, a ver, lástima ver los niños darle de tortilla con sal a los niños allí. Ajá. Aunque sea que para ellos salga y para uno, ¿no? Pero hay niños que les gusta comer tortilla con sal. Sí, hay niños que sí. O sea, ¿no? O sea, tiene que ser una chica. ¿Eso es cierto también? Sí. Pero la tenía algo sumbrado yo a eso, para todo, cuando estaba chiquitillo. Torteando, torteando. ¡Mama chul! ¡Mama chulbo! Decía ese. Churbo. O sea, ahora la torteamos. Ahí tiene. Y ahí hay... Ahora le machucamos. ¡Orejas que no engordó! Ay, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahorita, decísame que me diga, ahorita, a ver que te diga chulbo. Ahora yo no pide la tía Gonzalo. Ahora mujer pide. Ahorita preguntar a me si diga chulo. Ahora yo no pide chulo. No, da lástima a los niños. Realmente que los niños no tienen la culpa. Uno de madre tiene la culpa también. Porque si yo no trabajo hoy ni mañana ni pasado. ¿Qué voy a comer yo? Yo aguanto hambre. Aguantan hambre los patones también. Eso sí es. Tiene que trabajar uno para ellos, para ellos. Un poco para el cuarto la comida para los niños, ¿verdad? Porque los niños necesitan más que un helado. Que quieran un taponillo. Que quieran una agua. Que quieran un ruido. ¿Verdad? Todo pide a los niños. Y eso es lo que se pongan a pensar la gente. Porque yo tampoco no voy a ir a huevear a meterme en una casa a huevear. Para darle comida a los hijos. Para que no. Y en que me sude, ¿ves? A mi señor, a mi frente. Pero ahí tengo que trabajar, trabajar para mantener a mis hijos yo en la casa. Sí. Ajá. Si ellos me quieren ganar, no pues. Yo me imagino que Doña Betty también le echó ganar, ¿verdad? Para crear a sus hijos, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios que yo a mis hijos yo los saqué adelante. Ellos están grandes. Y ahí que miren qué hacen. Y miren qué hacen con su comida, con su ropa, con su jabón. Ellos están grandes ya. Ya están grandes. Ahorita ya desde el chiquitillo todavía. Ahí sí todavía. Ya están grandes. Ya están grandes. Ya están grandes. Ya están grandes. Ahora ella es libre de Doña Betty, dice. Ajá. Gracias. Yo estoy hecho como una paloma. Y la paloma dejó los pollitos. Y los pollitos ya crecieron. Y yo fui volando. ¿Cómo huele la paloma? No digas, muy soltera. Como dice el panchadón. Me dice la vaina. Es la Nora. Es la Nora que se va a ver. Ah. ¡Guau! No yo, no yo. Porque tengo mis pollos chiquitos. Tengo que ver como les consigo comer a ellos. ¿Vas a comprar un pan de pollitos? No. 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 No tengo que salir. No hayas de todo esto. Eso es. Uno quisiera que los niños crecieron rápido. Ellos quisieran hacer un hoyo y metiendo y echarle abono para que crezcan. Que es un palo. Ni que fueran palo. Uy. Unos no crecemos. Sí, hombre. Pero vieras que a veces uno no se da cuenta ya cuando mira ya sus hijos ya tienen un año, dos años, tres, cuatro. Y así van para arriba, y uno va para abajo, y los hijos van para arriba y uno va para abajo. Esa es la abusada. No hombre, uno va para arriba, uno va para arriba. Vamos a crecer más, dices. Para que salga torcido. A mi chicha nunca va a tener hijos, cuando conoce a su hijo. En verdad, vamos a ver a este chicha también. Nunca voy a conocer un nieto que se parece a él. Que no se va a parecer de otro. ¿Pero por qué? ¿Eres mujer o hombre o qué? Lo que pasa es que yo creo que la señora ya está grande. Yo no sé si ella puede tener hijos, o saber, yo no sé nada. Que se busque una patoja entonces. ¿No quiere? A mí, dice. No quiere. Tanta patoja, bonita culo. Sí, 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 sí. Mientras hay vía y esperanza decimos. Si, no, no te comparto. Si no, te vas a encontrar, la voy a comprar con la tránsula. No, para la guerra. Nos juntas los dos. Con la consuela de ella. Su consuela. Su abuela puede ser. Allá estaba la pobrecita. Sí, estaba. La va a venir a buscarlo y entorando. Está bien tomada la pobrecita. Está enlojada. Vamos a unirlas a las dos con doña Esperanza y doña Betty. Hacen dinamita pura. Antes no se llevaban bien y se agarraban del chongo. Antes, ella no va. Le dieron sus brazos a torcer. Buena onda, esperanza ya. No, yo como ella soy bien amiga. La pareja que me mintió va. Venía que tenía una gallina que la preparara. Está toda seca, dice. Está igual que ella. Es que doña Betty estaba enojada con doña Esperanza porque doña Esperanza linchaba a Marvin. ¿Quién va a ser contento que llegue alguien a quererle tocar a su cirujas? Aunque sea muy humilde y muy agachada. De primeros días, lo que pasa es que, mamá. Sí. Esta, esta tuvo la culpa porque esta fue la primera. Sí, vimos los videos y se los enseñamos a usted, papá. Entonces, usted. Esta. Y yo me lo juro, mamá. Hace rato se quería venir, ¿verdad? Mira, mamá. Y mi chacha le... ¡Tu hija, mamá! Se iba corriendo adelante. Cuando yo le... Dejando. Y yo le dije, mamá. Fue antes, cuando... Y se vino, está legal. Yo por ahora era de... No, estaba... ¿Sabes dónde vivía en ese tipo? Allá en el Bajillo. Allá vivía naranja. Allá vivía de abajo. Allá abajo. Ajá. Ah, pero en el Bajillo. Ajá. Por ahí vivía. Ay, no, muchas. Nosotras de una estuvo. Ya nos vamos hasta doña... Doña Esperanza de aquí. Cuando viene doña Esperanza contenta a visitarnos. Ahí vamos a ver. O el garrote, nos va a cargar. A todas. Está bien, gracias. Amor, así está. Ni la moto, ni la Mirna. Ni nada. Ni vamos a sentir ese cerco para brincar con él. De repente, tiene un vistazo. ¿No ha venido aquí? ¿No ha venido la tranza? No, aquí. Aquí no ha venido. Ahora vio la esquina allá, la tienda. Ah, que iba por allá, Juan. ¿Está cerca? Ay, ¿de verdad? ¿Está cerca, Juan? ¿Tiene la cuadra, niña? Yo me chumé con la iglesia aquí. Yo vivo de la decorante. Ahora si ya se llevan bien. Hoy si. Fueron buenas amigas. Antes no eran así. No se llevaban. No se podían ver en la calle. La verdad que si. Es que hay personas que a uno a veces le cae mal pero ya conociéndola bien ya uno se hace como que amigo o amigas. Es pegajoso. Será chicle. Pues si. Así es la historia de la estufa que viene y nos pasamos a un montón de chicles. La Nora venía a llorar y ahora riendo. Si. No es que cuando uno entra así en grupo se siente mejor. La Nora venía toda tristeza que venía solita. Estaba en su casa. Y yo dije ya me entró una tierrita. Una tierrita. Con el ojo. Esta es la finca entera. La finca. Si. Vamos a estrenar la estufa. Me dijo. Acá. Hagamos una comida estrenando. Estrenando aquí la estufa. Ya está estrenada. Hasta mi mamá la estrenó allá. La casa blanca. La casa blanca. Bueno entonces vamos a dejar para acá este video. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.